Hola, en realidad el gran problema o el gran obstáculo con el que se encuentran los escritores jóvenes a lo largo de cerca de 20 años en grandes escritores siempre ha sido la idea, de donde vienen las ideas Es tan sencillo como decirles, las ideas viven ustedes mismos, las ideas vienen con nosotros Hay un viejo poema de la humanidad que se llama Deshidrata que dice Aún el tonto y el ignorante tienen su propia historia No importa que tan ilustrada o que tan educada o que tan ignorante sea una persona Todos tenemos una historia que contar y una historia valiosa En el momento en que yo dicto mis cursos, lo primero que le pido a los estudiantes es que escriban su más temida pesadilla No necesariamente la pesadilla que se tiene estando dormido Sino inclusive esa pesadilla que nos acosa en el día a día Y a la que le tenemos tanto miedo que nos pase Como que se nos muera la pareja o que haya un terremoto y se nos caiga la casa Generalmente los miedos son un muy buen detonante de una historia que llevamos por dentro Las historias se escriben como nos nacen No hay un parámetro para escribir historias Las historias se escriben a mano, en el computador, a máquina Y se cuenta el cuento que se quiere contar Técnicamente hablando y citando la estructura que en algún momento citó Aristóteles Una historia de lo que llamamos narración Una historia que deba ser atractiva para un espectador Debe estar construida en tres grandes cuerpos Que aplica para una historia de 20 capítulos como para una historia de 5 minutos Y esto es, tenemos que plantear un conflicto Luego desarrollar el conflicto Y finalmente tenemos el clímax O sea, la solución del conflicto Una vez que ustedes tienen los tres grandes cuerpos de la historia Viene el guión El guión se hace aparte El guión ya es tomar la historia y narrarla en imágenes y sonido Un guión se compone de tres tipos de información La primera, que es muy sencilla Es el cabezote, donde se dice si es interior o exterior A donde vamos a grabar El lugar a donde vamos a grabar Por ejemplo, en este caso Interior, oficina Mauricio Navas Y la luz, día o noche No es más Luego lo que sigue, que siempre se ha escrito en mayúsculas Es la descripción de la escena En este caso, Mauricio está sentado en su escritorio Y habla a una cámara Esa es la descripción de la acción De lo que hacemos Y luego viene el nombre del personaje Mauricio Y el diálogo Entonces lo que el personaje dice ¿Cuántas páginas necesito para que me dé el tiempo? En el caso del cortometraje para Smart Teams Es cuántas páginas necesito para tener 5 minutos En realidad se dice Y esto es una medida más o menos cierta Que una página da un minuto Vamos a asumir que sí Eso tiene un buen número de excepciones Pero por lo pronto dejémoslo como referencia Si una página da un minuto Y teniendo en cuenta ciertos asuntos de ritmo y edición Mi recomendación es para tener un cortometraje de 5 minutos Su guión debería ser de máximo 6 páginas Mínimo 5 páginas Esto es un asunto que hay que conocer Pero no es la esencia La esencia es su historia Y que usted logre llevar la historia que quiere Narrada a través de imágenes Ese es el gran secreto Y no es más allá de lo que usted pueda contar De lo que conoce de la vida De lo que le ha pasado De lo que ha visto De lo que se ha imaginado Las historias están con nosotros mismos Y lo demás es sencillamente cuestión de carpintería Entra a una página Mire como es un guión Y copie lo que ve allí En términos de la forma Lo demás está todo adentro suyo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!